Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y dentro del encéfalo está el cerebro y la médula... ¡Ay! El cerebro y... El cerebro y estas son neuronas que están en todo nuestro cuerpo. Las funciones del sistema nervioso es controlar las cosas que nosotros hacemos. Y unas cositas azules que están en nuestro cuerpo se llaman nervios. ¿Para qué sirven las neuronas? Para enviarle mensajes al cerebro y para pensar. ¿Y nómbrame alguna de las funciones del sistema nervioso? Caminar, correr, jugar, pensar, estudiar, comer... ¿Y eso? Ver... ¿Y eso? Finito.